Hoy es viernes 11 de marzo del 2016, son las 10 de la mañana y conocemos rápidamente el primer número ganador de Pega 3. Y este es el 92, segundo número, atentos. Este es el 56, a continuación el tercer número ganador es el 31, repito, 92, 56 y 31. Y ahora vamos a multiplicar su dinero con premiados. Prepare su boleto porque el primer número ganador, su primer dígito es el 2, segundo dígito, es el 4, primer número premiado, 24. A continuación el segundo número ganador, su primer dígito, 8, segundo dígito, es el 1, segundo número premiado, 81, repito, 24, 81. Y ahora vamos a hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Conocemos el primer dígito seleccionado y es el 3, segundo dígito, es el 5, número ganador de la diaria 35 con su símbolo de sueños, virgen. En el cuadro del cuerpo está representado por el muslo derecho, otros números que le relacionan 91 y 53. Ahora conozcamos el número ganador para diaria más 1. Y este es el 1, repito, el número ganador de la diaria 35, virgen. Y para diaria más 1 es el 1, felicidades, loto, te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.